Precisamente nos vamos a las montañas de Tapantí, ahora sí en Paraíso de Cartago. Exactamente, ahí nos invitaron a conocer un hotel, pero nos dijeron, nada más hay un detalle, el hotel no es para ustedes, no, los seres humanos en realidad no pueden acceder a este hotel, y hay muchas razones. Y ya usted lleva la pijama y todo. Ah, yo llevo con la maleta, ¿verdad? Y cargada, con los chiquillos dentro y todo también para ir. Pero resulta que es un hotel, primero, que está muy alto, como a 20 metros de altura, ¿verdad? Es un hotel de altura. Es un hotel de altura. Después que los visitantes, que son muy escandalosos. Eso sí, sí. Muy escandalosos, qué barbaridad, vieras, todo el día pasan ahí una pura chachalaca. Y todos tienen la retaguardia amarilla. También. Todos los huéspedes tienen la retaguardia amarilla. Yo voy a decir que muy coloridos, pero sí, son muy coloridos. Bueno, yo se está diciendo, qué raro, ¿quiénes están hablando? ¿Un grupo de payasos? Pues no, no estamos hablando de un grupo de payasos, sino de algo todavía más especial. Es correcto. Son unos pajaritos que hacen como muñeca chocha. ¿Cómo hacen como muñeca chocha? Yo nunca había visto una muñeca chocha hacer así. Pero bueno, la verdad es que sí, este lugar es sagrado porque las oropéndulas se apoderaron de este lugar e hicieron de este sitio un hotel. Imagínese usted, un árbol, una palmera en específico, con más de 50 nidos de oropéndula. Como aguanta, ¿verdad? No, de verdad que tiene mucha resistencia, pero yo creo que más que imaginármelo, mejor lo conocemos. Así es. Entonces, nos vamos con don Felipe a la siguiente historia. Dicen que en la vieja metrópoli hay un hotel muy diferente. Se trata de... Pero este no es para humanos, sino para una especie muy especial. Pueden haber unas más o menos 40, 45 nidos de oropéndulas. Estos nidos de oropéndulas siempre están entrando y saliendo las oropéndulas porque mantienen los huevitos y después los pichones. Con solo que usted esté al frente de ellos, personalmente, usted ya puede divisar perfectamente. Ve, ve, mi amor, se está metiendo al nido. Ajá, mira qué lindo. Y hueco que tiene. ¿Ves cómo hacen este nido? Ya traté de contarlos, conté más de 50, pero es una maravilla lo que ellos hacen. Aquí en estas palmeras pueden haber unas 40, 50 nidos de oropéndulas. Desde que yo vine aquí, hace año ocho meses, ya estas palmeras estaban acá. Y siempre han llegado las oropéndulas, ponen los huevitos, salen los pichones y ahí se quedan. Para don Gustavo, este es un paraíso. Esto es una felicidad, es una belleza, es una tranquilidad, esto es una paz. Y le dan concierto porque... Oiga cómo le cantan. Es una paz. Yo sé que están maravillados con estas oropéndulas. Y sigo hablando así de suavecito porque no quiero espantar, como decimos los ticos, a otras especies que también llegan acá. A nivel de suelo, en las tapias, en la cerca. Simplemente es cosa de poder observar y deleitarse. Si esta es una prueba de lo que es realmente el paraíso, déjenme decirle que el cielo cuando moramos va a ser maravilloso porque hay aves por todos lados, solamente es pelar bien el ojo. Tenemos guziones, tenemos oropéndulas, tenemos gallitos. Bueno, cualquier cantidad de pajaritos y animales se encuentran acá, inclusive hasta el Congo. Estos huéspedes son perfectos debido a que... No molestan para nada. Únicamente lo que hacen es... Salen del nido, vuelan, traen los alimentos, traen el pastillo. Nada más, digamos, vamos a ver si me hacen caso. Chiquillas, canten ustedes para escucharlas. Oiganos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me hicieron caso? Sí, solo a mí me hacen caso. Muchos años ya... Ya lo conocen. Ya me conocen. Ya me conocen. Eso es, eso es. Demasiado lindos. Demasiado lindos. Ojalá yo pudiera cantar así, pero no. Muy, muy, muy lindos. Habría que estar aquí para escucharlos. Escuchan. Es maravilloso el sonido de las oropéndulas. Sin duda estas palmeras se convirtieron en un hotel que reciben a unos huéspedes con una belleza que cautivan a todo el que lo ve.